La policía y el Ministerio Público investigan las circunstancias en que un hombre falleció y otro fue herido de bala que fueron encontrados dentro de un vehículo en la calle Segunda del sector Buenavista en Santiago. El oxiso respondía al nombre de Edwin Rafael Sirial Monte, alias Bubba, de 31 años, y falleció a causa de heridas de bala, mientras que el herido es Miguel Ángel Castillo Rodríguez, alias Chachi, de 29. Varios departamentos de investigación de la policía profundizan las investigaciones para esclarecer este hecho y dar con los responsables.